Vamos a pedirle a don Arturo Bálvaro y a su hija Shirley que prueben este concuno ya que está con cítrico, a ver qué nos dicen. Muchas gracias, Gavanel. Esto es una maravilla de la naturaleza que yo me adhiero constantemente a los principios naturales porque son unos principios de vida. Así es. Yo tengo ese concepto y lo admiro a usted de manera especial. Gracias. Y por eso, saludos. Saludos, saludos, por su salud. A ver, a ver, Shirley también. Prueben, por favor, y nos dicen qué sabor tienen. A ver, ¿qué tal? Ah, hace saltar, ¿no? Muy bueno. ¿Qué tal, Shirley? Hace saltar. Pero está bueno. Pero buenazo. Buenazo. Entonces, ahorita ya comenzó a hacer acción y esperemos cinco días seguidos. Claro. Como digo, traten de hacerlo siempre en ayunas. Descansan quince días, pero nunca se pasen de una cucharada. Una cucharada. Una cucharada diaria en ayunas. ¿Por qué? Porque es tan fuerte que si tomas más de lo debido o más días, te va perdiendo la visión. Ah. Y el objetivo es que sea, pues, algo bueno. Todas las plantas medicinales tienen una restricción. Una restricción. ¿Correcto? Así que hay que tener cuidado solamente con el tiempo. Y quiero que me ayuden, por favor, para retirarle la pirámide a Einstein, que ya pasó su tiempo. Sí, retírale, por favor. Sácame, sácame. Sí, por favor. Levante. No, no, primero la pirámide. Primero la pirámide. A ver, Einstein, un ratito. Vamos a retirarle a Einstein también el aluminio, que últimamente estamos usando una lámina de aluminio, que es más grande. Y, por favor, Einstein, ponte de pie, despacito, y dinos cómo sientes ahora los pies, porque tú tenías problemas cuando viniste, ¿no? ¿Qué sientes ahora? Ya, está más tranquilo, no, solamente como relajado. Relajado. Muy bien. Entonces, tú ya eres un paciente que tienes tiempo ya con nosotros, sales en varios videos, y hoy día, pues, inclusive el doctor Arturo Bálvaro y su hija te han reconocido, ¿no? Y te agradecemos que nos hayas ayudado también esta mañana con estas terapias. Muchas gracias, saludos a tu familia también. ¿Tu mamá está mejor de la artrosis? Ya no tiene artrosis. No tiene artrosis. Dos meses de tratamiento, ¿cierto? El doctor le dijo no, que se equivocaba, que no tiene artrosis. Ahora su mamá camina 20 cuadras de ida y de vuelta todos los días porque lleva a tu sobrinita al colegio, ¿no? Sí. Ya ven, entonces es un testimonio que tenemos aquí y ustedes también lo van a hacer en Huancayo próximamente. Muchas gracias y seguimos con más energía piramidal desde la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Hay un agradecimiento al ingeniero Iván Curay, que es nuestro gran aliado aquí en el Laboratorio de Nutrición de esta facultad tan querida, como es la Facultad de Ingeniería Sotecnia, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Muchas gracias.